Hola, buenas tardes, bienvenido o bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia, hablamos sobre aceites esenciales y hoy te quiero hablar sobre la importancia de en este momento más que nunca centrar tu atención y movilizar tus emociones por motivos que vas a entender enseguida, de verdad que enseguida los vas a entender, más que nunca tienes que hacer los rituales aromáticos también por los motivos que te voy a explicar a continuación. Por si es la primera vez que ves un vídeo mío me presento, mi nombre es Sonia Lorenzo y soy autora de la saga Tu pasaporte aromático, cuatro libros en los que te hablo sobre aromaterapia, sobre aceites esenciales, sobre sinergias, sobre cómo puedes potenciar la inmunidad con aceites esenciales sobre cómo puedes cuidar tu piel, sobre cómo puedes hacer un recorrido emocional por tu interior y elevar tu energía hacer un recorrido en el que eleves tu sistema energético. Todo eso, no solo la aromaterapia desde un punto de vista teórico sino que tienes práctica para realizar y ahora más que nunca, que tenemos que estar más recogidos haz el recorrido de tu pasaporte aromático para trabajar tus emociones. Es más, de verdad, más necesario que nunca por lo que te voy a decir ahora mismo. Mira, ya he recibido varios mensajes de varias personas que llevamos pocos días en esta situación excepcional, insólita, ¿no? Pero hay personas que, bueno, dependiendo un poco tendencia que tenga cada uno que ya están centrando su atención en noticias que hacen que su preocupación, su inquietud, su ansiedad aumente, ¿vale? Entonces, esto tiene varios puntos de vista y varios peligros porque si tú en tu vida normal, en tu vida normal quiero decir, en un estado de hace dos semanas o tres semanas tú ya tienes tendencia a la ansiedad o la preocupación, pero vives tu vida normalmente, es decir, pues tienes tus ocupaciones tienes otras distracciones, puedes salir, puedes moverte, puedes hacer ejercicio bueno, tienes esta tendencia, pero la equilibras con esta otra vida, la vida real, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues no eres tan consciente de ella, pero en este momento, en este momento, si tú tu atención la tienes centrada en determinadas o teorías o noticias que van a aumentar tu preocupación y tu ansiedad esta va a aumentar. Y el peligro no es que aumente, el peligro es que esto es como el virus físico que estamos sufriendo pues esto se transmite pero por vibración, es decir, a las personas que tenemos alrededor se lo transmitimos le transmitimos esta preocupación, esta ansiedad, y todo esto hace que la energía del conjunto baje además de ello, no hay manera casi de hacer ejercicio, ni de moverse tan necesario para rebajar el nivel de estrés y este nivel de ansiedad al moverse, bueno, pues ahora tenemos que estar en un espacio más pequeño entonces, no tenemos tanta oportunidad de salir, de ver otras caras, de hacer ejercicio entonces, de verdad, ahora te pido que más que nunca, más que nunca, entrenes tu atención y esto se entrena, no quiero oír, ya sé, alguien lo que está diciendo de claro, cómo voy a entrenar mi atención a lo positivo con lo que está pasando hay cosas muy positivas de todo esto que está pasando, créeme que las hay hay cosas preciosas y el resto lo que hay es que seguir las indicaciones que nos están marcando y centrar tu atención en lo positivo en todas las acciones preciosas hay donativos por todo el mundo, hay gente que está haciendo cosas maravillosas para mejorar la vida de otras personas y si no encuentras a nadie, hazlo tú es decir, una de las cosas que más abre el corazón y una de las cosas que más eleva tu vibración es ayudar a alguien en este momento puedes ayudar a mucha gente si tú dices, no, es que no encuentro nada, no hay nada hazlo tú, haz tú cosas por los demás haz tú cosas positivas lo que sepas hacer, estoy segura que sabes hacer muchas cosas pero céntrate en algo con lo que quieras ayudar a los demás de verdad, más que nunca porque esta situación, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a ser y hay que subir la vibración, hay que subir la energía porque hoy que tocaría hablar del segundo chakra las emociones, por eso estoy hablando de esto como se estanquen y como entres en bucle vas a bajar la vibración y importante de bajar la vibración que es bajar tu sistema inmunológico bajar tu sistema inmunológico entonces el sistema inmunitario más bajo hace que seamos más proclives a coger lo que haya por ahí y sabemos lo que hay por ahí por eso, por nuestros mayores también lo que tenemos que hacer es elevar nuestra vibración nada de llamarlos para decir ay, fíjate, sí, no sé qué y viste esto, y viste lo otro no, viste qué canción más bonita han cantado hoy en un balcón mándale un vídeo de YouTube de alguien canta algo que eleve la vibración de acciones preciosas que está viendo por el mundo de verdad, de verdad y así elevaremos la vibración e iremos creando una pandemia de elevar la vibración de cosas bonitas empieza por ti y expándelo por eso más que nunca ahora llenarse de aceites esenciales va a elevar tu energía de verdad te lo digo conecta con tu energía interior y conecta con los aceites esenciales porque son pura energía pura energía claro que sí, Gemma conocerte más y conocer a la gente con la que convives que no tenemos normalmente tiempo de pararnos a intimar aunque podamos vivir en familia a intimar con la gente con la que vivimos con nuestra familia directa porque mira, hoy lo hablaba con una chica también que normalmente vamos pues con actividades venga vamos por aquí cinco minutos cinco minutos tarde ya te enfadas y claro ahora lo ves en la distancia y dices Dios pero si no pasa nada si estamos aquí si bueno toca esta situación voy a aprovecharla para centrar mi atención en aquello que quiero no entrar en bucle de cosas raras que no sé si son verdad primero no sé si son verdad no son buenas para mí buenas no son entonces acuérdate del triple filtro de Sócrates cuando esto es un vídeo que te voy a compartir aquí para que lo vuelvas a ver y llévalo en estos días a sangre llévalo a piñón si no es bueno ya no pasa el primer filtro nada de esto si no es bueno para ti no es bueno para el entorno no pasa ya está no me interesa ¿vale? sigamos las instrucciones y y vamos a a elevar la vibración y a mí yo lo que os puedo aportar a vosotros son los aceites esenciales para elevar la vibración haz los rituales más que nunca si no tienes tu pasaporte aromático coge tu pasaporte aromático el primer libro y haz experimenta con los aceites esenciales vas a conocer tu interior puedes hacer los rituales en familia más que nunca me escribís diciendo bueno oye que bien que estamos haciendo los rituales los cuatro o los tres o los que seáis estamos haciendo los rituales en familia nos estamos conociendo más pues estoy aprendiendo aspectos de mis hijos pues que nunca me habían dicho porque nunca teníamos tiempo para hacer esto porque cuando íbamos a hacer un ritual ya había que meterse en la cama y había que cenar porque son las nueve y mañana hay que ir al cole pues ahora tenemos oportunidad para para conocernos mucho mejor si es en familia perfecto y si es uno mismo también es perfecto esto vale de verdad yo es lo que lo que te puedo aportar te lo aporto de corazón porque sé que esto te va a ayudar porque sé que esto te va a ayudar a ti y nos va a ayudar a todos va a ayudar al conjunto y nos va a ayudar a todos porque más que nunca si algo tenemos que sacar en claro de todo esto es que todos influimos en todos todos influimos en todos a nivel físico pero a nivel energético también tenemos una energía que está en nuestra mano mantenerla elevada de verdad más que nunca te invito a que hagas el recorrido aromático que hagas el recorrido de tu pasaporte aromático que hagas las meditaciones para conocerte más y para elevar tu energía haz las meditaciones con los aceites esenciales te conocerás más conectarás más con tu familia o contigo mismo y de verdad que esto va a hacer que se eleve la vibración que favorezca la empatía porque es que más claro que nunca que todos influimos en todos y tu energía influye en la energía de todos entonces vamos a mantener la energía alta vamos a hacer los rituales aromáticos yo seguiré aquí compartiendo con vosotros de verdad porque vosotros también eleváis mi energía vale o sea que perfecto hay que seguir ahí hay que seguir ahí nada más espero de verdad haberte ayudado con este vídeo si lo he hecho por favor ayúdame a compartir coméntame lo que te ha parecido y dale me gusta si no estás suscrito suscríbete y aquí seguiremos compartiendo compartiendo con vosotros me encantan todas las fotos que me mandáis con el pasaporte en familia haciendo los rituales y todos los bueno pues todos los testimonios que me enviáis bien nada más lo dicho espero haberte ayudado a mantener la energía alta haz los rituales aromáticos más que nunca y obtén el bienestar sobre todo el bienestar emocional centra tu atención en aquello que quieres acuérdate centra tu atención en aquello que quieres en aquello que es bueno para ti y aprovecha este momento para aprender para expandir tu energía para aprender algo que te vaya a valer para cuando volvamos a la vida un abrazo y nos vemos aquí